Música ¿Qué puedo opinar yo cuando soy la mamá? La mamá de Valentín La mamá de Valentín, la esposa del señor Miri No, bueno, perdón No, fantástico Es volver, no sé, 30, 40 años atrás, ¿no? Es maravilloso lo que está presentando él Y para nosotros que disfrutábamos de don Eliseo como fotógrafo de los cumpleaños y todo, también Yo disfrutaba como esposo, imagínese Fantástico lo que está presentando mi hijo ¿Habrá una tercera muestra? Yo creo que sí, sí porque en eso es muy trabajador, así que yo creo que sí Tiene que ser Presente también en este cierre de estas, por lo que ya sabemos, la penúltima muestra No va a ser la penúltima porque hay mucho más material, el cual la Valentín ya para el año próximo, Dios mediante, sé que va a tener la tercera presentación Y vamos por décadas, el año que viene yo creo que ya se presenta la del 60 Empezamos con el 60 Una evaluación muy positiva, muchas emociones de parte de la gente que viene a visitar esto porque encuentra parientes, sobre todo Parientes y amigos que se encuentran en estas fotos, que despiertan las lágrimas de mucha gente que viene a visitar la muestra Bueno, y ha quedado ya un compromiso Totalmente, con las palabras de Marina y de mi madre ya no me queda más remedio que seguir trabajando Y bueno, sí, la idea es poder presentar en julio del año que viene, siempre con la fecha aniversario de la reapertura del ECA Empezar con la década del 60 Bueno, muy bonita, la verdad que muy linda porque es muy interesante ver las fotografías de Miri Muy bonito el repertorio y bueno, vemos que todo lo que se ve de antiguo de San Rafael es como que es muy interesante ver las tecnologías que se usaban y bueno, el uso de, bueno sí, de tecnologías muy llevadas a cabo por el hombre Así que bueno, muy bonito el repertorio urbano Bueno, sí, a mí también me gustó mucho y es como volver en la historia, ¿no? para ver cómo era San Rafael de nuestros abuelos y bueno, muy linda la muestra, muy buena foto Es muy importante rescatar la memoria, es un trabajo, diría, de magia y de mucho, mucho trabajo Mucho trabajo en serio, importante para que no se pierda nuestra historia, básicamente nuestra historia contemporánea O sea, esta arranca de los años 50, yo nací en el 57 y ver todas estas cosas que yo alcancé a ver así como acontecimientos, los torneos nocturnos en el patio del normal, en el que después fue gimnasio ahora hay otra escuela, es valiosísimo, yo me he quedado emocionado, sobre todo, no estás así al expresarlo La verdad que siempre es muy agradable poder ver cómo la gente se encuentra en este tipo de muestras, ¿no? El recorrido que se hace por San Rafael, el San Rafael de Antaño y la gente que se busca y los lugares que ya no están y los lugares que todavía se conservan creo que ver a la gente con esas reacciones es lo más enriquecedor de la muestra Así que contenta, muy contenta, con ganas de seguir apostando a este tipo de muestras Así que bueno, feliz ¿Sabías que ibas a tener que organizar la tercera muestra? Me estaría enterando ahora Sí, no, está bien, buenísimo, pues la verdad que es algo que hablamos mucho siempre con Valentín y también el tema de, bueno, de seguir si hay tanto material para mostrar bueno, que se muestre, ¿no? y que la gente lo disfrute Bueno, se viene la década del 60 en el mes de julio del 2017 Sería la idea, festejando el segundo aniversario, por supuesto, claro que sí Sí, sí, ya nos pondremos a trabajar en eso ¡Gracias!